Los héroes olvidados Buscamos respuestas a una pregunta ¿Qué desató la furia de toda una ciudad? ¿Qué papel jugó la monarquía? ¿Qué ocurrió a las puertas del Palacio Real y en las calles de Madrid? ¿Qué movió a aquellos hombres y mujeres a sublevarse contra los invasores franceses? Esta es la historia de un pueblo que luchó por su libertad La mañana del 2 de mayo de 1808 La ciudad despierta tras la fiesta de San Isidro el Verde La popular romería del patrón de Madrid Los comerciantes y los artesanos se preparan para una nueva jornada de trabajo Otros años, las fiestas en honor al patrón han sido alegres y multitudinarias Pero ahora se respira un clima tenso en la ciudad El pueblo de Madrid está tan molesto como perplejo Desde que el día 23 de marzo Las tropas francesas llegaran a la villa Provocando el malestar entre los ciudadanos Aunque la capital alcanza los 170.000 habitantes Esta mañana sus calles están casi desiertas Los madrileños conviven forzados con las tropas francesas La monarquía es una institución en crisis Carlos IV y Fernando VII se encuentran en Francia En el Palacio de Bayona, prisioneros de Napoleón En palacio solo permanecen tres miembros de la familia real La infanta María Luisa, reina de Etruria Y los infantes Don Antonio y Don Francisco de Paula Pero los rumores apuntan a que hoy serán trasladados a Francia A las ocho de la mañana Los tambores anuncian el relevo de la guardia En los cuarteles de la capital Mientras, en la ciudad comienzan a formarse Los primeros corrillos de gente Entre los habituales vagos y araganes Se han filtrado algunos agitadores Que desde hace días Predisponen a la población contra los franceses Aunque no parecen estar organizados Les va a resultar fácil convencer a la gente Para que se una a su causa Las noticias llegaban al pueblo a través de la prensa En Madrid en ese momento solo existían dos periódicos El Diario de Madrid y la Gaceta de Madrid Pero la mayor parte de la población se enteraba Pues de boca a oreja Porque realmente la tasa de analfabetismo era altísima Y gran parte de la población, del pueblo llano No sabía leer En el Palacio Real, frente a la puerta del príncipe Un carruaje espera desde primera hora Al alba, otro coche había partido camino de Francia Con la reina de Etruria en su interior Protegidos por la Guardia Real Los lacayos de Palacio Ultiman los preparativos para el viaje del infante Francisco de Paula El último miembro de la familia real que queda en Madrid Absortos en su trabajo no ven llegar al grupo de agitadores Que armados con picos, palas y rastrillos Inrumpe en la explanada La Guardia no puede impedir que la turba rodee el carruaje Los gritos y las amenazas se vuelven más violentos Y es entonces cuando, al amparo del caos Otro grupo de alborotadores logra entrar en Palacio Y llegar hasta la estancia donde se encuentra el infante Francisco de Paula Con una serenidad impropia de su edad Tranquiliza a los alborotadores Mientras, en el exterior Comienzan a escucharse las primeras consignas La gente grita Traición, se nos han llevado al rey Muerte a los franceses En un intento por apaciguar los ánimos El infante sale al balcón Y el pueblo le pide que no se vaya Por un instante parece que la situación se va a calmar Nada más lejos de la realidad La sublevación está en marcha La situación en España y especialmente en Madrid Donde está la corte Era francamente caótica Porque ¿Quién gobernaba? Se habían marchado tanto Carlos IV como Fernando VII Había una inquietud general Los franceses estaban acampados rodeando Madrid Los generales y madrescales franceses iban hacia lo que querían Había un malestar generalizado Había habido muchos pequeños encontronazos entre madrileños y franceses Y la gota que colma el vaso es cuando corre el rumor de que se llevan a los infantes Que son los últimos de la casa real que quedan En los primeros momentos de la revuelta Grupos de hombres y mujeres se lanzan sobre los soldados imperiales Por toda la ciudad comienza entonces la caza del francés Todo aquel que tiene ganas y fuerzas Arremete contra el primer gabacho que encuentra El furor y la rabia se desbordan Sorprendidos por la agresividad de los madrileños Los franceses corren a refugiarse en sus cuarteles Las noticias del tumulto llegan a oídos del general Mirat Gran duque de Ber Jefe de las fuerzas francesas que ocupan Madrid Su respuesta será una demostración de fuerza En un primer momento los soldados del coronel Lagrange Hombre de confianza de Mirat Intentan sofocar el tumulto Pero el pueblo se echa sobre ellos La reacción del ejército más poderoso del mundo será fulminante El batallón de granaderos de la guardia imperial Y un escuadrón de cazadores polacos Asaltan la esplanada de Palacio Y sin previo aviso disparan sobre la población La inesperada carga dispersa a la muchedumbre Pero la insurrección ha estallado Y ya nada conseguirá detenerla El levantamiento del 2 de mayo Es indudable En España sí hay una, llamaríamos ya, conciencia nacional Que hace que a los franceses se les considere como usurpadores Y se trate de acabar con ellos Lo que ocurre es que naturalmente ellos no sabían lo que se iniciaba con ello Pero tampoco los que asaltaron el 14 de julio de 1789 la Bastilla Sabían que comenzaban así la Revolución Francesa Pero, ¿por qué se había llegado a esta situación? Un año antes, en 1807 Casi toda Europa ya se encontraba bajo el Imperio Francés Solo Inglaterra resistía Después de la derrota francoespañola en Trafalgar La marina inglesa se hizo con el dominio de los mares En España, el reinado de Carlos IV vive entonces sus horas más bajas Con la destrucción de su armada El comercio con América bloqueado Y las continuas contribuciones para sostener la alianza con Francia El panorama político español está herido de muerte Para derrotar a Inglaterra Napoleón ordena que todos los puertos europeos Queden cerrados a la flota británica Pero Portugal se niega a obedecer En el Palacio de Fonteneblo Bonaparte va a forzar a España a firmar un tratado Que permitirá a las tropas imperiales Cruzar el territorio español para invadir Portugal A cambio del permiso de paso y de la ayuda militar El tratado establecía el reparto de Portugal como botín de guerra Un tercio de ese botín El principado de los Algarbes Sería el pago para el primer ministro español Manuel Godoy Con la firma del tratado Godoy va a sellar su destino Pero sobre todo va a colocar al rey Carlos IV Su protector En el ojo de un huracán político Que acabaría con su reinado Por su parte Napoleón daba así Su primer paso en la conquista de la península ibérica La entrada de las tropas imperiales en la península Se ha producido al amparo de un enésimo acuerdo Entre Napoleón y la corte española En este caso el tratado de Fonteneblo Sancionado el 27 de octubre de 1807 Y el primer cuerpo de ejército francés que penetra Se dirige hacia Portugal Al servicio de una estrategia diseñada Unos meses antes por Napoleón Que se denominó el bloqueo continental Que venía a significar el paso De la guerra Sobre el terreno Y de mayor o menor enfrentamiento En el mar o en el continente A una guerra económica España era en ese momento Un país dividido entre varias facciones de poder Afrancesados y absolutistas Componían su realidad política y social Más significativa En el interior de Botín El restaurante más antiguo del mundo Aún quedan rincones que recuerdan aquellas tertulias En las que participaban los herederos de la ilustración Que deseaban una España moderna Próxima a sus ideas La mayoría de la clase intelectual Entre la que se encuentran figuras de la talla De Goya, Jovellanos o Moratín Anhelaban un cambio similar a lo ocurrido en Francia Tras la revolución de 1789 La invasión napoleónica truncó Todo el proceso de reformas Que se estaban produciendo en España A lo largo del siglo XVIII Y lo que es peor Dividió a la clase educada Dividió a las élites ilustradas Que inmediatamente unos formaron parte De lo que en la época se llamó La España de la resistencia Y otros con el tiempo Los afrancesados Pues en aquel momento fueron tratados Como incluso desleales O josefinos o traidores Los que se fueron con el rey José Pero la frontera no es nada nítida Bueno, en el ámbito civil También hay un sector de simpatizantes Del mundo de la ilustración Que viene incluso desde algunas décadas anteriores Y que va a recibir Los mensajes napoleónicos Con un doble sentimiento Por un lado el de la comunión Diríamos intelectual Pero por otro El de la confrontación emocional Son patriotas Que cuando el conflicto estalle En muchos casos Preferirán esta dimensión de español A su compromiso intelectual Cuando a veces insiste demasiado En la bestialidad del levantamiento O en el reaccionarismo De los españoles Habría que recordar Que entonces Napoleón Es un imperialista Y que tiene poco que ver Con esa Francia de las luces Y con esa Francia De la apertura De 1789 Frente a los afrancesados Se encuentran los absolutistas Partidarios de la soberanía tradicional Y adeptos al príncipe de Asturias Futuro Fernando VII Este grupo cuenta con el apoyo De un gran sector de la aristocracia De la iglesia Y de una parte del pueblo llano Gentes de escasa formación Y sometidas a la influencia De los sectores más poderosos El 18 de octubre de 1807 De acuerdo con lo establecido En Fontainebleau Las tropas del general Junot Entran en España Rumbo a Lisboa Meses después Tres cuerpos más Del ejército francés Cruzarán los Pirineos La correspondencia mantenida Entre Napoleón Su alto mando Y la familia real española Nos permite saber Que el emperador Albergaba otros planes Además de la anexión de Portugal Puesto que no tenía intención De abandonar España Pero a pesar de las evidencias Carlos IV Sigue considerando Al ejército francés Como un aliado Otros documentos históricos Nos hablan del progresivo Desprestigio del gobierno español La desconfianza en la corona Aumenta La situación económica Coloca a la población Al borde del hambre El pueblo de Madrid Se siente víctima De un engaño Y los círculos fernandinos Aprovechan la oportunidad Para responsabilizar De este engaño A Manuel Godoy La conjura fernandina Culminará entre los días 17 y 19 de marzo Con el derrocamiento De Godoy En el botín de Aranjuez Al amparo de la noche Una turba enfurecida Avanza por las calles Del real sitio Los adeptos Al príncipe de Asturias Han reclutado En todos los rincones De la comarca Un grupo de hombres armados Que asalta el palacio de Godoy Al grito de Muerte al traidor Manuel Godoy Ha conseguido permanecer Dos días escondido Hasta que al amanecer Del día 19 Es apresado Y trasladado Ante Fernando VII Príncipe de Asturias Que ordena su prisión En espera de juicio A partir de ese momento Y hasta el 21 de abril Manuel Godoy El todopoderoso ministro De Carlos IV Permanecerá recluido En el castillo De Villaviciosa De donde solo saldrá Para abandonar España Y no regresar jamás La impopularidad De don Manuel Godoy Había llegado A límites extraordinarios De forma que Después de producirse La noticia De su detención En Aranjuez Y de que el nuevo rey Es Fernando VII Se desata Una ola de entusiasmo El mismo día 19 Ante las intrigas De los conspiradores Y el clamor popular Carlos IV Firma su renuncia Al trono Y abdica En favor De su heredero Fernando VII Reinará Durante casi dos meses Mientras tanto El cerco francés Se cierra sobre Madrid Cuatro días después Del motín de Aranjuez El 23 de marzo Las tropas francesas Al mando de Mirat Entran en Madrid Además 30.000 soldados franceses Todavía bajo el disfraz De un ejército aliado Se establecen en los pueblos De alrededor de la villa Para los madrileños No es otra cosa Que un ejército extranjero Que se mueve libremente Por nuestro país En la periferia de Madrid Se hallaba Distribuido El cuerpo de observación De la Gironda Al mando del general Lupón Que tenía varias divisiones Una división estaba entre Toledo Y Aranjuez Aproximadamente Otra se hallaba Acampada Entre Aranjuez y Pinto Y otra entre Pinto Y fue en Carral El resto estaban ya en Madrid O muy próximos a la ciudad Desde el primer momento Tras la lógica expectación Que acompaña a la entrada De las unidades francesas En Madrid La relación entre las tropas Y la población Va a ser difícil Algo que sucede En cualquier circunstancia Semejante En todos los países del mundo Se teme Una subida de los precios Por el incremento De la demanda Se temen Algunos problemas De abastecimiento Y desde luego Se concretan Unas rivalidades En determinados espacios De convivencia Tabernas Y otros lugares públicos Entre unos soldados Que no dejan de ser extranjeros Y a los que se ve Cada vez más Como menos aliados Más fuerza de ocupación Y la población civil Y eso desemboca En una crispación Que solo en la última semana De marzo Se salda Con la muerte De seis soldados franceses En diversas rayertas Previendo posibles altercados Entre los madrileños Y la tropa francesa Las autoridades Promulgan un primer bando En Madrid Solicitando a la ciudadanía Que acoja a los invasores Como amigos Nada pudo impedir Que los altercados Se produjesen El Hospital General de Madrid Tendría que habilitar Varias salas Para atender a los soldados Heridos en rayertas calladas Que dichas tropas En el tiempo Que permanezcan En Madrid Y sus contornos Sean tratadas Como lo son Del íntimo aliado De su majestad Con toda la Pracidad Amigal Las autoridades españolas Ordenan a los madrileños Que acojan En sus propias casas A los oficiales imperiales A pesar de la hostilidad Cuando se produzca El levantamiento Serán muchos Los franceses Que salven su vida Gracias a sus anfitriones El ejército Napoleónico Estaba formado Por una mezcla De unidades de élite Con experiencia En grandes batallas Y tropas De reemplazo Coraceros Granaderos Mamelucos Y dragones Escrupulosamente Uniformados Con morriones De pelo de oso Corazas brillantes Y turbantes De piel de pantera Y armados Con pistolas Carabinas Trabujos Sables Y bayonetas Desfilaron Ante una multitud Que los contempló Con una mezcla De estupor Y asombro La prensa de la época El Moniteur Universal Francés Y la Gaceta de Madrid Diestramente dirigidos Desde París Hablan de júbilo En el pueblo español La realidad En la calle Tiene otro cariz Serán las caricaturas Las que muestren El verdadero sentir De los españoles Aparecen como Un audaz instrumento De lucha En tiempos de censura Y reflejan A través de la sátira El temor La indignación Y el coraje Del pueblo español Un pueblo Que necesita Más que nunca La figura De un rey Que represente Los intereses De la nación Fernando VII Ha conseguido Que la opinión pública Le vea Como una especie De esperanza Una especie De mesías Redentor De todos los males De España El día 24 de marzo Fernando VII Regresa a Madrid Como rey de España El entusiasmo popular Estalla Las campanas De la ciudad Tocan arrebato Había llegado Fernando VII El deseado Hablar de Fernando VII Siempre es un suplicio Para la mayoría De los historiadores Ese personaje Que fue Fernando VII Lleno de Contradiciones Y más bien Con una Cobardía Con una indecisión Pero con muchas ganas De poder No hay que olvidar Que es el primer golpe De estado Que da contra Sus propios padres El 10 de abril El rey Fernando Sale de Madrid Para reunirse Con Napoleón El lugar de la cita Se establece en Burgos Más tarde en Vitoria Y finalmente en Bayona La población madrileña Asiste a la salida Del nuevo monarca Que busca el apoyo Y el reconocimiento De Napoleón Unos días más tarde El 21 de abril Carlos IV Su esposa María Luisa Y Manuel Godoy Que ha sido liberado Por orden del general Mirat Viajan también Hacia Bayona Tanto Carlos IV Como Fernando VII Piensan que Napoleón Les apoya Pero el emperador Ya ha decidido Que el próximo rey Va a ser su propio hermano José Bonaparte La visita de Fernando VII A Bayona Será un fracaso absoluto Sin embargo No parece probable Que el joven monarca Tuviera más alternativa Que cumplir los planes De Napoleón Esa marcha hacia Bayona Hacia Bayona Pues posiblemente había En él un poco de todo Temor Oportunismo Algo de autoengaño En la medida que En la medida que Lo que querían Era que Napoleón Fuera el árbitro Pero realmente Es sabido Que la actitud De Fernando VII Una vez que llegaba Yona Y ante Napoleón Pues no fue precisamente Gallarda Podíamos decir Incluso hubo algún momento A lo largo de la guerra En que llegó a felicitar A Napoleón Por las victorias Que tenía Sobre los propios españoles La estancia de la familia Real en Bayona Va a convertirse En un prolongado exilio Que durará seis años La situación de España Es desesperada El ejército francés Se ha establecido En Madrid Y la junta regente Nombrada por Fernando VII Para gobernar En su ausencia Es un juguete En manos del general Mirat Las viejas rencillas Entre Godoy Carlos IV Y Fernando VII Conducen a una situación Sin más salida Que la claudicación Finalmente El efímero rey Fernando Devuelve la corona A su padre Y este a su vez Entrega el reino Al emperador Los planes de Napoleón Se han ejecutado Solo queda que El general Mirat Reciba la orden De culminar La invasión de España Tomando Madrid Yo creo que Fernando VII No está muy engañado No sé si tenía Otra posibilidad Ante el emperador Napoleón Dueño de Europa Y dueño Como digo De este gran ejército Que disponía El ejército más importante Del mundo Y yo creo que Va a ser un prisionero Y en su condición De prisionero Pues va a estar Durante esos años Yo creo que No va engañado Sino que sabe Que no puede Hacer otra cosa Con el emperador Esta sucesión De acontecimientos Conducen sin remedio Al estallido violento Del 2 de mayo Cuando Madrid Se convirtió En un campo De batalla En cada plaza Y en cada esquina Se produjeron Enfrentamientos A muerte Entre franceses Y españoles Las tropas imperiales Eficaces Y bien equipadas Se vieron sorprendidas No obstante Por una multitud De hombres y mujeres Exasperados Que descargaron Sobre ellos El odio Acumulado Durante semanas El pueblo Se echó a la calle Para tratar De impedir La sumisión De España Cada descarga De fusilería Era contestada Con navajazos Y pedradas El número De víctimas Crecía rápidamente 200 años Después Aún hay Quien especula Sobre si El estallido De violencia Fue totalmente Espontáneo Sea como fuere La muerte De cientos De personas En las calles De Madrid Ha sido interpretada Desde tantos ángulos Como facciones Partidos O intereses Jugaron con el destino De España En aquella mañana De mayo Visto desde Francia Este El matamiento O motín O insurrección Del 2 de mayo No podía interpretarse Como algo Espontáneo Que hubiera manifestado Un heroísmo Popular Una nobleza Temperamental Por eso Ocultando Ocultando Ese posible Aspecto Se Aludió A una Conspiración Y esa Conspiración Se Achacó A una Entidad Algo Indefinida Llamada Partido Fernandino O Partido De Fernando Tal como Viene expresión En una carta Que vi Lo verdaderamente Significativo Es que el 2 de mayo Supone El salto Cualitativo De la violencia Que se venía Ejerciendo Episódicamente Entre la población Española Y los soldados Franceses Para convertirse En el enfrentamiento Entre dos sujetos Públicos El pueblo De Madrid Y el ejército Francés Llama La atención El contraste Entre La utilización Y la interpretación Del 2 y el 3 de mayo En Francia O sea Una conspiración Bastante Fea Indigna De Poca Categoría Y Para contar En España El inmediato Aprovechamiento Para fomentar El fervor Patriótico Y monárquico Y Dar la impresión De que Se había levantado Se había despertado Todo el pueblo Español A través De esa Pequeña cantidad De insuretos Madreños En la capital El ejército Español Tenía órdenes De no intervenir Pero en la sede De la junta De artillería El capitán Pedro Velarde Decide actuar Sale a la calle En dirección Al cuartel De mejorada Y en el camino Encuentra Al batallón De voluntarios De Andrés Rovira Del que forman Parte El teniente Ruiz El capitán Goicoechea Y unos 40 hombres A su paso Se les unen Civiles Armados con palos Orcas Y azadas Este improvisado Batallón Toma el camino Del parque De artillería De Monteleón Situado En la actual Plaza del 2 de Mayo 2 de Mayo La libertad De una nación En su imprenta Se han hecho pasquines En contra de la presencia De Napoleón En España En la Francia De la libertad No hay cabida Para delincuentes Como él La situación Es límite No hay coerida Ni medicinas Los franceses Hablan de libertad Y estamos presos En nuestro propio país El único camino Es la lucha En otras ciudades Se están organizando Y aquí hay gente Con voluntad suficiente Para montar una resistencia Solo hay sitio Para los parientes Organicémonos Conocemos Madrid Mejor que ellos ¿Qué esperabais? ¿A los imperiales? ¿Os hemos venido nosotros? Y para el amor ¿Los vais a ejecutar? Claro que sí Mi vida Tiene una plaza pública 2 de Mayo La libertad También las mujeres Fueron protagonistas De la insurrección En estos levantamientos Espontáneos Nada preparados Siempre tiene Un gran protagonismo La mujer Lo mismo ocurre En otros levantamientos De Europa En el caso Del levantamiento Madrileño Del 2 de Mayo Las mujeres Madrileñas Podría haber 30.000 mujeres jóvenes Habían sufrido Quizás Algunas de ellas Atropellos De los 30.000 Soldados franceses Las mujeres Por primera vez Aparecen con nombres Y apellidos Eso No es solamente Que sean muy bravas Que yo creo Que siempre La ha sabido Sino que por primera vez Tenemos un plantel De mujeres Con nombres Y apellidos Que se destacan De una manera Veramente singular E importante Nombres como el de Manuela Malasaña O Clara del Rey Han llegado Hasta nosotros Pero fueron muchas Las que a pie de calle O desde las azoteas Hicieron frente A los soldados franceses El enfrentamiento Entre el ejército imperial Y el pueblo de Madrid Era el de los cañones Contra las macetas Los franceses Marcan las puertas De las casas Desde las que han sido Atacados Cuando concluya La contienda Pelotones de castigo Volverán en busca De los responsables Que serán apresados Y conducidos A los cuarteles Para ser juzgados Masivamente Sin ninguna garantía De equidad Y justicia Desbordada Por los acontecimientos La junta regente Dicta un nuevo bando Exigiendo a los madrileños Que cesen en su revuelta Pero ya es demasiado tarde Se les dispense Todo favor y ayuda Toda la ciudad Está en guerra En la Puerta del Sol Tiene lugar un enfrentamiento Que quedará plasmado En el cuadro de Francisco de Goya La carga de los mamelucos En él se aprecia La violencia del choque Entre el cuerpo De caballería francesa De los mamelucos Y la población madrileña Que se lanzó Al devuelo De jinetes Y monturas En la cárcel real Tiene lugar Un hecho insólito Los presos Solicitan permiso Para salir a matar Franceses Bajo promesa De regresar Lo más sorprendente Es que cumplieron su palabra 51 de los 56 presos Regresaron a sus celdas Al día siguiente De los cinco que faltaron Tres fueron dados por muertos Otro resultó gravemente herido Y del quinto No se volvió a saber En menos de cuatro horas Mirat movilizó una fuerza De 30.000 hombres Desde los cuarteles De la casa de campo De los carabancheles O del pardo Las tropas acantonadas En los alrededores de Madrid Entraron en la ciudad Dispuestas a restablecer el orden Pero aunque la revuelta Tiene sus horas contadas Todavía quedan insurrectos Dispuestos a resistir Circulan noticias Sobre la desesperada resistencia Del ejército español En el cuartel de Monteleón Los madrileños Que aún conservan fuerzas y armas Se unen a los hombres Del capitán Pedro Velarde Para afrontar el último combate En el resto de la ciudad Las tropas imperiales Han restablecido el orden Y comienzan a detener A los rebeldes El castigo al cuartel de Monteleón Es el final de la batalla El grupo de soldados y civiles Ha rechazado varios ataques Pero la munición se va agotando Y el cañón Enclavado bajo el arco de entrada Ya sólo puede disparar metralla Daoiz y Velarde Desechan la idea de la rendición Aunque son conscientes De que no hay escapatoria Finalmente el coronel Lagrange Da la orden 1800 hombres Del sexto regimiento de infantería Forman la columna de ataque Y aniquilan la insurrección En 1869 se derribó El viejo parque de artillería De Monteleón Sólo quedó en pie El arco de entrada Que hoy constituye El elemento central De la plaza del 2 de mayo Bajo el arco Este monumento rinde honor A Luis Daoiz A Pedro Velarde Y a todos los ciudadanos madrileños Que asistieron en este lugar A la cita que el destino Les había reservado La mañana del 2 de mayo De 1808 Los franceses Los adversarios Son los que nos han dejado Las mejores crónicas Respecto a los combatientes españoles No sólo los guerrilleros Sino muy especialmente También los soldados españoles Que siguen esa tradición Desde los tercios De que no se rendían Los franceses no entendían Como cuando está perdida una batalla Pues no se enarbolaba Una bandera blanca Y se pactaba Unas formas de rendición Honorables incluso No, se seguía luchando Hasta el final La muerte de Daoiz Y Belarde Causó una gran conmoción Y fue plasmada En numerosos cuadros Y grabados Del siglo XIX Como este carro Del triunfo fúnebre De José Ribelles Al caer la tarde Del 2 de mayo Comienza la detención De todos los madrileños Sospechosos De haber participado En los hechos El ejército francés Hace balance De sus bajas Y retira Sus muertos De las calles Las represalias No se hacen esperar Años después Un pintor genial Compondría la imagen Que inmortalizó La triste madrugada Del 3 de mayo Este monumento Erigido En el paseo Del Prado De Madrid Recuerda A todos los muertos Por España Aquel día de primavera De hace 200 años El balance De víctimas Varía en función De las fuentes Se calcula Que murieron Más de 400 españoles De los que El 90% Eran civiles El cómputo De bajas francesas Correspondió Al invasor Y como suele ser Habitual La política Acostumbra A maquillar Las cifras Y los hechos En beneficio propio A la hora De calibrar La importancia Cuantitativa De las bajas Españolas Se nota Pues una gran disparidad O sin las cifras Entre unos 2.000 muertos Y unos 10.000 Y por el contrario En cuanto a las bajas francesas Se infravalora Ya que En el primer dato Que proporciona Una carta De esta manera A París Solo se habla De unos 25 Muertos franceses En la plaza del rey En Madrid Se encuentra Este monumento En honor Al teniente Ruiz Uno de los encargados De repartir armas A los civiles En el cuartel De Monteleón Su imagen Su imagen Simboliza La unión Entre civiles Y militares Que se levantaron Contra los franceses El 2 de mayo Y que a partir De esa fecha Lucharon Hasta que El último De los soldados Franceses Cruzó Los Pirineos El 2 de mayo Supuso El principio De la guerra De la independencia En su serie De grabados Llamada Los desastres De la guerra Goya Fue capaz De plasmar La violencia Y el odio Que se extendieron Por toda España El ejército Español Era inferior En armas Y medios Al francés Pero con la ayuda Del pueblo Alcanzó la victoria Ricos Y pobres Clérigos Y laicos Nobles Y plebeyos Actuaron Como un solo Hombre En pos De expulsar Al invasor De entre sus filas Surgió Un grupo De célebres Luchadores Los guerrilleros Que acosaron Sin descanso A los militares Franceses Ellos Crearían La forma Moderna De lucha De guerrillas Aquel ejército Irregular Capitaneado Por hombres Como Espocimina El empecinado O el cura Merino Causó miles De bajas Al enemigo Y sobre todo Acabó Con su moral Napoleón Yo creo que Menospreció O no conocía Bien La capacidad De resistencia Del pueblo Español Creía que Su paso Por España Iba a ser También Un paseo Triunfal Como había sido En otros lugares De Europa Pero sin embargo Los españoles Que ya tenían Una idea De comunidad Nacional De que formaban Parte De lo que después Sería una nación Se van a levantar Como no se levantaron En otros sitios De Europa En Napoleón Lo reconocería En su retiro De Santa Elena Pues cuando dijo Que el pueblo En masa En España Se comportó Como gente Con honor Napoleón afirmó Que España Era una chusma De aldeanos Dirigidos Por una chusma De curas Su propio hermano José I Le advirtió En una carta Que estaba En un error Y que su gloria Se hundiría En España Esa campaña Maldita De asastrosca Catastrófica De España Indudablemente Significa El declive Del poder Napoleónico Y El hundimiento De su régimen Después de la batalla De Bailén La primera derrota De Napoleón El sentir De la tropa Francesa Puede resumirse Con esta frase Que dejaron escrita Los soldados Del ejército Invasor La fortuna De los generales La ruina De los oficiales La muerte Del soldado Las primeras Derrotas De Napoleón Van a tener lugar En España Y son derrotas Que hacen ver A la opinión Pública Internacional Que Napoleón No es invencible Que el gran ejército Napoleónico Puede ser derrotado Yo creo que Ese es el valor De la guerra De la independencia Y el valor Diríamos De la sublevación Madrileña Y de todos Los levantamientos Que tienen lugar En España Contra Napoleón Yo creo que Ahora La historiografía Ha Matizado más El papel Del ejército Español Hay que tener en cuenta Que Bailén Con la significación Que tuvo De ganar A los franceses En el mes de julio Supuso una conmoción En toda Europa Era la primera vez Que se vencía A los ejércitos Napoleónicos Se demostraba Que Napoleón No era Invencible Tiene un valor Simbólico Tremendo Y que eso lo hicieron Los ejércitos Españoles Uniendo Ese pueblo En armas Que se levanta También En parte De forma Espontánea Pero en parte También inducida Por una situación De invasión Más allá De su dimensión Material El 2 de mayo Se convirtió En un hito Espiritual Sirvió de ejemplo A la insurrección Que se extiende Por todo el país En las semanas siguientes Y desde el punto De vista Político Fue la semilla Para la construcción De un nuevo Concepto De nación Que institucionalmente Empieza A concretarse Con la Junta Suprema Central Gubernativa Del Reino Reunida En Naranjuez El 25 de septiembre De 1808 Los hechos Y las cifras Explican Lo que ocurrió Pero no aciertan A la hora De definir Cuál fue El sentimiento Que anidaba En el espíritu De los madrileños Que se alzaron Contra los franceses El pueblo Español Empezando en Madrid En Móstoles Se levantó Contra el ejército Invasor Porque tenía El sentimiento De nación Y aquello Culminó En una constitución La constitución De Cádiz De 1812 Que por primera vez Le atribuye La soberanía Al pueblo Es decir Por primera vez Pone en manos Del pueblo Las decisiones Sobre España La primera Constitución Liberal Del mundo Fue la constitución De Cádiz Que se llamó La Pepa Porque se aprobó El 19 de marzo Sucedió hace 200 años Hoy España es el resultado Del esfuerzo Y el sacrificio De aquellos Y de otros héroes Muchas veces olvidados Música Música Música